Música Estamos presentando un modelo Mercedes-Benz que viene a completar el line-up de las cambiabilistas Mercedes-Benz para Panamá y bueno pues hoy ya tenemos una gran fiesta como dicen donde tenemos invitados de todo tipo de público desde los más jóvenes hasta los clientes tradicionales de la marca y estamos seguros que todos van a disfrutarlo, van a pasar muy bien y sobre todo se van a entusiasmar como lo estamos nosotros con el nuevo modelo que estamos lanzando esta noche Estamos hablando de una camioneta juvenil una camioneta que refleja el espíritu de los nuevos tiempos Así es, por eso nuestra campaña con esta camioneta se llama Grow Up y lo que estamos apelando a un público joven que le estamos diciendo crece con nosotros, crece con la marca, la marca Mercedes-Benz hoy en día tiene una gama tan amplia que tenemos vehículos para aquellas personas que están empezando por primera vez con un vehículo y pueden seguir creciendo con nosotros a lo largo de su trayectoria profesional o de su crecimiento, su éxito y tienen modelos Mercedes-Benz de toda la gama y este pues es uno de los modelos que estamos presentando para el público más joven Time to Grow Up Y bienvenidos a todos En un mundo nuevo, GLA, donde las metas van mucho más allá de lo clásico nuestra manera de viajar y comunicarnos cambia cada vez más y todos los obstáculos se convierten en historia Sale en busca de nuevos caminos y disfrútalos en tu nuevo GLA Carolina, ¿qué tal la experiencia? ¿qué tal la respuesta de los visitantes al conocer el nuevo GLA? Bueno, la verdad es súper chévere, el evento ha sido todo un éxito se llenó, a todo el mundo le ha gustado el modelo la gente está súper emocionada todos nos preguntan, pero ¿cuánto cuesta? ¿qué puedo pedir? ya está la venta, la verdad que están súper felices y el evento ha sido un éxito total Mercedes-Benz está mostrando un nuevo estilo, una renovación está de acuerdo con los tiempos modernos en cuanto a equipamiento ¿qué tal ese perfil de consumidor que quieren para este GLA? Sí, la verdad es que hemos tratado de llevar este modelo a todo el diseño y toda la estructura que tiene todos los jóvenes del día de hoy o sea, lo hemos llevado, si te das cuenta, el video fue de algún estilo hipster es un estilo bastante como moderno y te huele el carro, ¿no? es un SUV que es una combinación entre lo que es una camioneta y un carro sedan y bueno, inclusive los colores, son colores súper modernos, súper diferentes se está buscando con este ambiente de fiesta, un poco de discoteca, de bar se está buscando el espíritu juvenil, ¿no? Sí, tal cual, tal cual como dice la campaña en sí estamos redefiniendo tradiciones todo lo que es el mundo nuevo lo que son las personas hoy en día los jóvenes les gusta viajar les encanta todo lo que tiene que ver con conocernos tener unos retos, nuevos obstáculos ya no le tienen miedo a absolutamente nada entonces la marca va dirigida a eso también, ¿no? a nuestro nuevo mercado bueno, excelente esperamos que todos tengan la oportunidad de probarlo de disfrutar el vehículo al final que es lo más importante, ¿no? sí